Ah, estamos haciendo un video, yo me llamo María Clara ¿Ah? ¿Veo, monito? Ay, me llamo, ¿cómo están? Aparezco yo, María Clara Con mi pollina loca ¿Qué haces esta pollina? Este documental nos traeremos como Rania está jugando San Andrés, vean El video se graba así, se va a grabar a volteado Y no está grabando, déjelo, ¿vale? Ah, no está grabando Y además, eso, mire, yo soy indio Yo María Clara, con mi pollina loca Pollina, gala, tranquila Estoy viendo Rainer, Rainer, ¿qué es eso? Soy una ninja Rainer, ¿por qué esos muñequitos tienen pistola? Porque son gay como tú Rainer, no, no, soy gay, yo soy María Clara, pollina loca Bueno, veamos como Rainer fue ya Eso Esto es Punky No sé, él ha dejado esto que quieran Le doy reglas ¿Cómo que este Punky? Ah, pero